Un alambre de 100 metros de longitud se divide en dos trozos, con uno de los trozos se construye un cuadrado y con el otro un rectángulo, cuya base es el doble que la altura. Calcula las longitudes de cada uno de los trozos con la condición de que la suma de las áreas sea mínima. Bueno, pues si tenemos un trozo de alambre, a esto le voy a llamar x, esto será 100 menos x, ¿vale? La suma de los lados, cada uno de estos lados, ¿cuánto va a medir? Hombre, x partido 4, ¿no? Para que la suma de los 4 sea x, ¿sí o no? Bueno, pongo aquí 4x, aquí 100 menos 4x y aquí pongo x, 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 ¿vale? Y ahora te dice, y el otro, un rectángulo cuya base es el doble que la altura. No, a ver, esto es todo esto, ¿vale? Vamos a ver, si esto es el doble que de esto, esto mide dos veces esto, esto mide una vez, y esto, ¿en cuántas partes hay que dividirlo? No, en 6 partes, o sea que esto sería 100 menos 4x partido 6, esto sería 100 menos 4x partido 3, esto sería 100 menos 4x partido 6 Ya, porque esto es 2 por 100 menos 4x partido 6, ¿vale? Eso simplifique, queda 3 Porque esto mide el doble que esto Y ahora me dice La suma de las áreas es mínimo, o sea que la función que tengo que optimizar es la suma de las áreas El área de esto sería x cuadrado y el área de esto sería base por altura Entonces me queda x cuadrado más 100 menos 4x todo al cuadrado partido 18 Derivo Esto sería partido 18 2 por 100 menos 4x por menos 4 Y esto tiene que ser 0 Me queda 36 36x menos 8 por 5 menos 800 más 32x igual a 0 Ya está 36 36 más 32 68x igual a 800 800 partido 68 ¿Cuánto es? que sería un máximo o un mínimo hay que comprobarlo sustituyo por ejemplo el 0 en la derivada y me da negativo y aquí va a ser positivo por tanto efectivamente es un mínimo y ya está bueno tendré que poner que x vale tanto y el lado vale tanto no